El Espíritu Santo No es correcto, no es correcto, no es correcto. ¡Qué acabas! ¡Hoy a mi madre, papá, no lo veas! ¡Qué digo mi chico! ¡Ya está mi chico que va a hacer! ¡Cremos! ¡Arazo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más carayos! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Más conmigo! ¡Yo quisiera hacer esto mismo para saladальных en la verga, camino del vecino como fue la PAPA! ¡No más carayos me ¡Cremos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!